A 20, también los de a 100, esto es ilegal, pero no va a perder Brillando como siempre, esto es lo que yo sé hacer El Camaro está parqueado, ya traigo un Mercedes Benz Tú quieres ser como yo, Joto, túmbate el rollo, vato Ando enfistado con los míos, yo no soy del montón Sé que llamo la atención con este pinche esclavón Yo soy Azira, ponte verga, no te arrimes, homeboy Ando al millón, loco, en mi negocio salgo a diario Mi jefito, el pirata, siempre tiene de la Jairo Acá anda al 100 también, y caminamos con él Es de los firmes que me apoyan, doy la vida por él Que me quieren conocer, pero ya no quiero amigos Feliz soy con lo que tengo, y los que tengo conmigo Y no por nada lo digo, es que yo Azira me cuido Y aunque me miren malandro, soy un fresón precavido Mira, de todo he vivido, de abajo salí del nido Y hasta ya tengo diploma, cosa que nadie ha tenido Dicen que soy presumido, pero por algo lo dicen Se les nota la envidia y eso que nada le dicen Soy el famoso Luis Sánchez, Burberry, Versace Italiano, mi porte, bien Gucci, elegante Que soy yo un maleante, pues no me conmigo